Indudablemente que sí, la verdad que fue una muy linda idea la de venir a homenajear a Roberto Diringer, la primera persona que se subió al escenario San Pedro del Durazno en el festival, que estuvo cumpliendo la semana pasada sus 50 ediciones, fue el primer artista, y bueno, venir a homenajearlo al lugar donde él decidió vivir, me parece que es una linda forma de homenajearlo, ¿verdad? Con la gente que él eligió para vivir, con sus vecinos, con sus amigos, con sus afectos, y bueno, eso es un poco la idea de hoy, ¿verdad? Es decir, hacerlo acá, que cuenten anécdotas, ustedes ya estuvieron hablando con Correa, que realmente son una cantidad de anécdotas de lo que fueron transitando en estos 50 años, de lo que fue el festival de Durazno en esos 50 años, y que un floridense haya sido el primero en pisar ese escenario, a mí me parece que es algo que nos llena de orgullo, y que bueno, creo que eso fue lo que posibilitó este homenaje, que creo que viendo la gente que está viniendo, va a estar cargado de muchos afectos y muchos sentimientos.